Hola queridos amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Amalia Beatriz Arzac, yo soy de Buenos Aires, Argentina, y en esta oportunidad fui invitada por la biblioteca Popular Sarmiento de Goya Corrientes, para ser parte del quinto episodio de este ciclo llamado Cuarentena Literaria. Comenzó este ciclo con autores correntinos, y bueno, ahora se ha extendido y tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, en esta oportunidad, algo de nuestras letras. Yo he elegido para compartir, me parece, algo que les está pasando a los escritores en esta cuarentena. No es fácil escribir en esta cuarentena. Sobre el manto azul, que suavemente nos cubre, tu alitear vibrante viene a buscarme, mariposa nueva, entre el infinito y el brillar de estrellas. Vienes a buscarme, a mí, que me muero, que ya no me encuentro, que no practico el vuelo. Y son átomos de luz que destellan iridicentes, y son ondas vibrantes que mi costado mece, en un baile ventitilante, de fulgor y aleteo, mariposa nueva, tú y tu novedad de mutación genética, oruga o mariposa, mariposa que vuela, vuelo de génesis en mutación y vida nueva. Cruzaste los mares del mar infinito, volaste a contraviento, a contraluz, a contra todo, para romper el blindaje de seda de mi prisión capullo. Antes que el amor te cumpliera su rito, mariposa nueva, vuelo de rescate, de las alas nácar, volando hasta el fondo del manantial de lava, sin dudas de muerte, sin temor a nada. Entre las orillas de la tempestad y el profundo vacío, y el montón de nada, casi sin respiro, enredada en llamas, tirada en el suelo, encuentras mi alma, mariposa nueva, extiendes tus alas, aire de aleteo refresca mi cara, en vibrante danza, de letras de esperanza, mutación genética, de versos escarlata, volando muy alto, sacudiendo el fango, vuelo de titanes, mariposas nuevas, volando en poemas, vuelo fraternal de luz y esperanza, cruzando mil mares, mariposas nuevas, envueltas en melódicas letras, mariposas poetas. Este poema, que acabo de compartir, se llama Mariposas nuevas, y bueno, fue escrito por mí en 2018, y me parece que es oportuno. Muchísimas gracias, gracias a Conavip, gracias a Conavip por la convocatoria, y gracias también a mi querida Goya, a la Biblioteca Popular San Miento. Muchísimas gracias.